1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 El corazón a media luz siempre se entregará Mar, todo un ambiente huele a mar Mucho calor Sudores en la piel, sudor sabor a sal Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Mar, todo un ambiente huele a mar Una risa, una caricia Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Un sabroso y buen danzón A media luz el corazón Y en el kumbhala todo es Música y pasión Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Música y pasión Música y pasión